¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. En la noche del 31 de diciembre pasó algo interesante. No sé si haya sido por mi transmisión o qué pasó, pero resulta que nuestro querido canal de Mary Mary actualizó y creo que hizo precisamente lo que yo le aconsejé que no hiciera. No sé si recuerdan los que estuvieron presentes en esa transmisión. Yo dije que ojalá que esta chica hubiera dejado su historia de YouTube hasta ahí y que no hiciera lo mismo que ha estado haciendo, por ejemplo, el de Dear David, que cada vez le va agregando más y más y más choro y pues bueno, que así va perdiendo un poco de credibilidad la historia. Aunque bueno, hay gente que sigue pensando que todo esto es real. Pero bueno, esta chica actualizó justamente el 31 de diciembre en la noche. De hecho, yo estoy grabando esto el 1 de enero, pero ustedes verán esto un poquito después porque tenía otros videos programados. Y el video se llama Check In, que se traduciría algo así como una actualización para que nosotros sepamos cómo está ella. Recordarán que en su último video, que por cierto está muy bueno, si no lo vieron en la transmisión, se los recomiendo que se llama Escondidas. Está buenísimo porque habíamos descubierto en los videos pasados que ya no había solamente dos personajes, sino tres. Es decir, que estaba Mary, la original. Otra chica que yo creo que es como su alter ego oscuro. Y finalmente, otra chica que usa una máscara y que está maquillada tipo la noche de la expiación, esta película. Que es muy famosa, de seguro la conocen. Pero finalmente, yo creo que su historia se está transformando a que son tres versiones de ella. Y bueno, estoy intentando hacer un resumen para los que no estuvieron presentes en la transmisión. Básicamente, eso fue lo que nosotros descubrimos al ver ya por completo sus videos. Pero, este no lo he visto. Simplemente, como pueden ver, estoy suscrita a su canal. Y de hecho, cada vez que voy haciendo videos sobre ella, va aumentando muchísimo más de suscriptores. Pero bueno, sería muy chistoso que un día ella mencionara nuestro canal o no sé. Y, pues, la transmisión terminó en que nosotros checamos su Twitter. Porque, insisto, el último video nos daba a entender que ya por fin le había alcanzado este alter ego oscuro. Que descubrimos también que no tenía la cabeza con el cabello así tipo Samara. Sino que era como una especie de manta negra. Y bueno, pues, ella realmente en su Twitter sí va actualizando mucho. Recordemos que según la versión original de su historia, ella no puede interactuar con los demás. Simplemente su computadora le permite estar publicando cosas. Pero, no puede responder comentarios. Ay, las notificaciones. Perdón. Ah, y aquí estoy viendo que sí puede responder. Vean, esta chica hizo precisamente lo que le dije que no hiciera. Ya nadie va a creer su historia después. Pero en sí el canal está muy bueno. Tiene muy buena historia. Así que vamos a ver, finalmente, qué fue lo que actualizó. Veamos primero qué dice en la descripción. Vean que sí lo publicó el 31 de diciembre en la noche. Sí lo recuerdo bien haberlo visto. Dice, Hola chicos, ya son muchos de ustedes. O sea, se está refiriendo a los suscriptores. De ninguna manera esto es no real. Ustedes no parecen ser reales. Esto no puede estar bien. Desde que se me permitió ser feliz, es prácticamente demasiado bueno para ser verdad. Vemos que la descripción no tiene como un mensaje con mucho sentido. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que actualizó. Actualizó esta chica después de que yo había pensado que ya en su último video, ¡pum! Básicamente, ¿no? Dice, Hola de nuevo. Creo que recientemente estoy viviendo mejor. Me quedo en el jardín prácticamente todas las noches. Ahora. Esa estática no me gusta. Ahí está la mala. ¡No! ¡Ay, cómo odio cuando sale ella! Ok, ya salió otra vez y está en el jardincito ese. ¿Puedo caminar? Y caminar. Y caminar. Y caminar. Por siempre. Este jardín parece no tiene fin. Este jardín no tiene fin. Ahora que tengo este jardín, mi vida es mucho más manejable, como llevadera. Más sencilla. En términos simples. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me encanta este canal! Ay, ahí viene, ahí viene. Dijo, no te puedes esconder de mí. ¡Mary! ¡Ah! ¡Ya la vio, ya la vio, ya la vio! Pero dejó la cámara. ¡Ah! ¡Ah! Letras dice algo así como que ha estado dejando de buscar pistas sobre su pasado porque considera que ya tiene todo aquí. ¡Ah! ¡Allá había alguien de blanco! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Había alguien de blanco! ¡Ay! Espero que no se esté escuchando la música que tienen aquí al lado. Dice, desearía poder estar para siempre en este jardín. Es mejor que la realidad. Claro, ¿no? Porque si regresa a la casa, la tipa siempre quiere perseguirla. ¡Ay! Espero que no se esté escuchando la música de allá afuera. Perdón por eso. Creo que sí podría sobrellevar esta vida que tengo. ¡Ay! ¡No, no, no! Escribe, no. ¡No! ¡Una cosa más! ¡No! ¡No, no, no! ¡Puedo verte! ¡No! 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 Ok. ¿Ya acabó el video? ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Al final decía una cosa más. Puedo verte, puedo verlos a todos ustedes. Y nos estaba pidiendo que por favor fuéramos a su página de Twitter para que pudiéramos platicar con ella. Esto ya no me está gustando porque, insisto, se supone que en su teoría original ella no podía comunicarse con nadie y ahorita, como ven, pues aparentemente su canal está teniendo más éxito y pues no me agrada mucho esto de que ya esté cambiando lo original. El video estuvo muy bueno como siempre. Me encanta su canal. Voy a seguir actualizando conforme ella lo vaya haciendo porque, sí, me encantan sus videos. Siempre, siempre termino asustada y creo que los hace muy bien. Me parece muchísimo mejor que lo que está haciendo el, bueno, esta historia del Dear David. esta está muchísimo mejor y pues qué lástima que apenas la gente la vaya anotando pero ya aumentó a 15.000 suscriptores. Bueno, chicos, pues ahí tienen la actualización de este canal. Díganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. La verdad es que ella está haciendo un muy buen trabajo pero lo único que me temo de que continúe. Obviamente, quiero que continúe porque parece que sí es, son como videos que nos hacen pasar un buen rato de terror. Están muy bien hechos pero lo que yo no quiero es que su historia se vaya distorsionando más conforme, bueno, más bien con el propósito de ir este, pues llamando más la atención, ¿no? Creo que así como va, pues está muy bien y repito, si esta chica llega a ver estos videos, soy tu fan. Haces muy buen trabajo y bueno, pues esperemos que no se arruine esta historia porque es muy buena. Saludos y espero que les haya gustado este video. Nos vemos y recuerden que Mary puede vernos a todos. los videos. ¡Suscríbete!